Procedimiento abreviado número 1-2007, abogado de lo penal número 48 de esta capital. Agente Jesús, ¿me puede usted decir si el juicio está conformado? Señoría, han comparecido todos los intervinientes, menos la acusada, que consta citada en legal forma y consta las actuaciones que recibió la citación y firmó en su domicilio. Muchas gracias. Señora fiscal, al respecto. Pues con la venida, su señoría, a la vista de la acusación, de la pena que se pide, siendo imposible la celebración en ausencia de la acusada, interesamos la suspensión del acto de juicio oral y que se acuerde dictar auto en el que se acuerde su búsqueda de detención e ingreso en prisión para asegurar la presencia de la imputada en el acto del juicio oral. Muchas gracias, señor Letrado. Con la venida, señoría, para adherirnos a la solicitud de suspensión, pero para oponernos a la solicitud de ingreso de busca y captura e ingreso en prisión, señoría. Bien, a todo esto usted no es el letrado que consta en las actuaciones. Sí, señoría, solicitamos la pertinente venida al abogado de turno oficio que estaba designado por la comisión del Colegio de Abogados. Lo hemos presentado, lo que no sabemos es si consta en las actuaciones nuestra personación. Nos hemos instruido a la causa y, dado que en esa instrucción hemos constatado que no se presentó escrito de defensa, vamos a proponer, señoría, en este acto una serie de pruebas para poder invertir esa… Bien, bien, señor Letrado, son unas cuestiones previas, que no es el momento procesal oportuno de conformidad con la ley de juiciamiento criminal. Bien, teniendo en cuenta que la pena que se solicita por la señora fiscal supera los dos años de prisión, al solicitar cinco años por el delito de robo con violencia y uso de armas y dos años por un delito de lesiones. Bien, pues se acuerda la suspensión del juicio y se dictará en su resolución a parte auto de busca, detención e ingreso en prisión a efectos de poder celebrar el juicio. Dada la alegación respecto a la petición de pena que se propone, señoría, entendemos que hay una falta de competencia. Señor Letrado, no es el momento procesal oportuno, tenemos que decidir en este acto a vida cuenta la ausencia de su cliente de la imposibilidad de iniciar el juicio, precisamente por la falta de presencia en el juicio conforme a la ley. Por economía procesal, por eso lo ha estado… Aquí no es economía procesal, es cuestión de legalidad, principio de legalidad, ¿de acuerdo? Bien, se suspende el juicio y se señalará para nueva celebración que serán notificadas las partes a través de la secretaría. Señoría, ha comparecido la acusada. Que entre en sala. Inés, Inés, Inés. Hola, perdón. Sí, sí, siéntese, siéntese, por favor. ¿A qué se debe su retraso? Me he perdido, me he ido a otro sitio. Bueno, señora fiscal, al respecto. Pues, señoría, ante la presencia de la acusada en el acto de juicio, interesaríamos su celebración. ¿Y el letrado? No hay nada que opone, señoría. Muy bien. Bien, pues póngase en pie un momento, por favor. Conovene, señoría, para reiterar la solicitud de prueba, dado que no se presentó… Señor letrado, espere a que cumpla la ley. En primer lugar, la ley de juiciamiento criminal ordena leer los escritos de acusación y defensa y, posteriormente, dar traslado a las partes para que aleguen lo que es. A su derecho convengan conforme a cuestiones previas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proceder a la lectura del escrito de acusación. Dice así, sobre las dos horas del día 1 de octubre de 2016. La acusada Inés, mayor de edad y con antecedentes penales no computables en esta causa, con ánimo de ilícito enriquecimiento, esgrimiendo en su mano una navaja de 15 centímetros, abordó a don Antonio en el momento en el que acababa de guardar en la bandolera marca Armán, que portaba colgada al hombro, la cantidad de 200 euros que, según dos antes, había extraído del cajero automático del Banco Mancheo de la calle Rocionante número 1 de Madrid, exigiéndole que le entregara dicha bandolera. Al negarse don Antonio, Inés intentó arrebatársela de un tirón, momento en el que ambos comenzaron a forcejear, por lo que la acusada decidió clavar la navaja en el muslo derecho de la pierna de don Antonio, logrando así que soltara la bandolera, huyendo con ella, en cuyo interior, además del dinero referenciado, portaba su DNI. Un monobús, las llaves de su casa, dos tarjetas de crédito y un móvil, objetos que no han sido recuperados, a excepción del efectivo metálico, y tasados en 275 euros. Don Antonio sufrió lesiones consistentes en herida inciso contusa en parte superior de la pierna derecha, que curaron en diez días, precisando tres puntos de sutura, sin incapacitación para sus ocupaciones habituales, sin hospitalización, y restándole como secuela una cicatriz de un centímetro, valorado como prejuicio estético ligero. Don Antonio reclama tanto por todas las lesiones como por el dinero y efectos sustraídos. En el día de su detención se le incautaron en su poder la señora Navaja y 205 euros, de los que 200 pertenecen a la víctima. Este es el escrito de acusación. Califica los hechos por dos delitos. Uno de robo con violencia e intimidación con uso de armas y otro delito de lesiones, del artículo 147.1 del Código Penal. Considera que usted es la autora de estos hechos. No concurre en ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad del criminal. Solicita que se le impongan cinco años de prisión por el primer delito, dos años por el segundo, y además las accesorias correspondientes y a quien denice por vida de responsabilidad civil a don Antonio en la cantidad de 200 euros por el metálico sustraído no recuperado, 275 euros por los efectos sustraídos y tampoco recuperados, 275 euros por los diez días que tardaron en curar sus lesiones y 500 euros por la secuela. ¿Estás de acuerdo con estos hechos? No. No. Bien. Bueno, en todo ese caso, siéntese, por favor. Se va a proceder a su interrogatorio. Señoría, con la venida. Perdón, un momentito. Sí. No he terminado. ¿Tiene usted derecho a no declarar si no quiere? Es que queríamos solicitar prueba. Sí, en seguida, en cuanto le dé la palabra, señor Estado, muchas gracias. Muy amable. ¿Tiene usted derecho a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen, a no declararse culpable y a no confesarse, y a no declarar contra sí misma? ¿Ha entendido los derechos que le asisten como tal a la acusada? Más o menos, sí. Bien, señor Letrado. Sí, con la venida, señoría. Queríamos formular, conforme al artículo 666, en concreto, una cuestión previa, que es la falta de competencia de este juzgado. Y entendemos, señoría, que no se puede proseguir con el procedimiento, dado que la solicitud que ha evacuado en su informe de conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal se solicita por un delito de robo con lesiones, cinco años de prisión. Y entendemos que la competencia no corresponde a este órgano sin la audiencia provincial. Y entendemos que, sin estar resuelta esta cuestión previa, no se puede proseguir el procedimiento. Señora Piscado. Sí, pues ahora, para ponernos su señoría, entendemos que la competencia corresponde a este juzgado. La cuantía de las penas, de cada una de las penas, por cada uno de los delitos que se interesa por parte del Ministerio Fiscal, no supera los cinco años de prisión. Y, por lo tanto, entendemos que no sería competente la audiencia provincial, sino este órgano judicial. Muy bien, en efecto, y siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, no es competencia de la audiencia provincial, toda vez que se trata de dos delitos, y cada delito tiene una pena en abstracto que no supera los cinco años de prisión, competencia, por tanto, del juzgado de la penal. Únicamente, cabría esa posibilidad conformar artículo 66 del Código Penal en los casos de multireincidencia, y no es el caso de la acusada, ya que los antecedentes penales, según acabamos de leer, no son computables. ¿Alguna cuestión previa más? Señoría, queremos que conste el respeto a su protesto a efectos de un ulterior recurso en su caso. Por otra parte, señoría, también queríamos hacer, dado que, como hemos anunciado, no se presentó el escrito de defensa y entendemos que esa situación genera indefensión de carácter material y formal por la acusada, y venimos en este acto, señoría, a hacer una solicitud en concreto de prueba testifical, porque hemos traído a lo que es esta sede judicial a un testigo, en concreto a Jesús Rodríguez Gutiérrez, que en el momento de los hechos estaba con mi cliente y puede acreditar que en ningún caso los hechos ocurrieron, tal y como manifiesta en su primer ordinal el escrito de conclusiones profesionales del ministro fiscal, respecto a que mi cliente pudo estar en el lugar de los hechos y pudo apuñalar en su caso y robar y apoderarse de los efectos que constan en ese escrito. Y, además de eso, señoría, también queríamos proponer, como segunda prueba, una prueba toxicológica de una toma de cabello respecto a nuestra cliente, dado que la longitud de su pelo puede dar pie a que se tome una muestra del mismo y se pueda acreditar que mi cliente consume en concreto y consumía en el momento de los hechos, entre otras sustancias, cocaína, heroína, alcohol y barbitúricos. En concreto, señoría, además, respecto a esta prueba, se extienda un informe toxicológico y en concreto de imputabilidad respecto a estos hechos que estamos solicitando. Y, por otra parte, señoría, y respecto a la prueba y las dirigencias que se iniciaron, en primer lugar, una de carácter prejudicial que se realizó durante la instrucción. Bueno, vamos por parte de todo. En cuanto a las pruebas propuestas, porque eso ya es una impugnación, por lo que me parece a mí que usted pretende, ¿no? Sí, y queremos solicitar la suspensión en su caso, señoría. De acuerdo. Vamos a empezar con las pruebas. Señora fiscal, en cuanto a las pruebas propuestas del testigo, ¿lo ha aportado usted? Sí, señoría, está en la sede del acto judicial. Señoría, respecto a la prueba testifical, nada que oponer esta parte a su admisión, sin perjuicio a la valoración de la misma. En cuanto a las pruebas de toxicología e informe toxicológico que se proponen en este acto, esta parte interesa su no admisión. Consideramos que son pruebas solicitadas en este momento de forma extemporánea que debieron de haberse solicitado cuando se debió de realizar el escrito de conclusiones provisionales que parece ser que no realizó la defensa, por lo cual entendemos que en este momento dilataría el curso del procedimiento y, por lo tanto, procedería su admisión. Bien, vamos a ver. Le consta, en cuanto al testigo se admite, efectivamente, y en cuanto a la prueba de toxicología, vamos a ver, su cliente parece ser, según las actuaciones, que fue examinada por el médico forense, ¿no es eso? Sí, sí. Le consta, ¿verdad? Es así. Bien, vamos a ver. Según el médico forense, presentaba un estado normal, sin interés patológico alguno y sin sufrir síndrome de abstinencia, y se negó a realizar una prueba de medicadorina. Señor Letrado, en el momento de los hechos, como usted bien sabe, las… Fue detenida con algún tiempo después de los hechos, y entendemos, señoría, que como no hay una correlación directa desde el punto de vista de la temporalidad, pues sí que se correspondería desde el punto de vista de esa prueba. No había terminado, señor Letrado, me permite. Disculpe. Gracias. Y lo que quería decir es lo siguiente, teniendo en cuenta que se negó a realizar una prueba de medicadorina, que sería en el momento en el que se podría acreditar que estaba o no bajo la influencia de esas drogas, que pretende usted, me imagino, incorporar como posible circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. No obstante, tenemos el informe médico forense, que es bastante esclarecedor en ese sentido, y, como usted bien sabe, la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que las atenuantes le corresponde a la defensa y a acreditarlas igualmente que los hechos mismos, que se enjuician. En ese momento, y en el momento de los hechos, es imposible saber si esta señora estaba o no estaba, salvo con base en las pruebas que se practiquen en el juicio. Que me diga que esta señora ha consumido hace un mes o dos meses alguna sustancia estupefaciente, pues solo me sirve para saber que lo ha consumido hace dos meses, pero no en el momento de los hechos. Se la deniego en este acto. Señoría Ten, hacemos constar el respetuoso protesto, perfecto, señoría, de poder consolidar esa prueba en la segunda instancia. ¿Alguna cuestión más? Sí, señoría. Por último lugar, en aras al artículo 24 de la Constitución Española, y en concreto a la posible vulneración de la tutela judicial efectiva, un procedimiento contra las garantías, en concreto, señoría, nos referimos a que venimos a impugnar en concreto un reconocimiento fotográfico que consta en el atestado, que como prueba de carácter policial se realizó, entendemos que esa prueba, desde el punto de vista, fue absolutamente indicativa, por parte de la policía, porque se produjo sin ningún tipo de garantías, y fue indicativa desde el punto de vista de que desde ese momento se señaló con nombre y apellidos al presunto autor de los hechos, cuando hasta ese momento las descripciones que constan en el mismo atestado no se corresponden de manera absolutamente analógica con la identidad. Impugna, en definitiva, impugna el reconocimiento fotográfico policial. Sí, y por consecuencia, también la rueda de reconocimiento que se produjo en su momento, que aunque no fue impugnada por la defensa, señoría, entendemos que no ofrece ninguna garantía, precisamente por lo que hemos antedicho ahí. Señora fiscal, al respecto. Pues, señoría, para ponernos a las impugnaciones, a las dos impugnaciones últimas realizadas, en primer lugar, entendemos que el reconocimiento fotográfico realizado en comisaría es un reconocimiento que consta en las actuaciones que se realizan con todas las garantías, exhibiéndose al perjudicado víctima los diferentes álbumes fotográficos de personas presuntos autores de hechos similares o con rasgos similares al presunto autor de los hechos, y por lo tanto, entendemos que no existe motivo alguno de impugnación. En cuanto a la rueda de reconocimiento, no fue impugnada en el momento de su celebración por el letrado, que aunque fuera otro letrado diferente, era el que en ese momento asistía a la acusada, por lo cual, entendemos que en este momento también es extemporánea a todas luces la impugnación que se realiza. Y, por lo tanto, entendemos que debe de inedmitirse. Bueno, si tiene por hecho la impugnación, sin perjuicio, supuestamente la valoración. Está usted planteando cuestiones que son del juicio, precisamente, y en el juicio se tendrá que comprobarlo. Otra cosa es que usted lo reitere por vía documental. ¿Alguna cuestión previa más? Sí, señoría, queríamos impugnar, en concreto, los informes médicos sobrantes en la causa, señoría, porque no se han constatado elementos esenciales y, dado que, además, a través de esos informes médicos, en concreto, se quiere dar un salto de carácter probatorio. Se utilizan esos informes médicos para probar que la idoneidad del arma, supuestamente hallada entre los efectos que tenía la acusada en el momento de ser detenida, con la herida, que no se ha constatado de manera directa. Si esa arma era la idónea para realizar esa herida, y entendemos, señoría, que es un elemento esencial desde el punto de vista probatorio, y, por lo tanto, impugnamos en este momento esos informes médicos, dado que nos... Señora Fiscal. Pues, en el mismo sentido, señoría, entendemos extemporánea la impugnación, entendemos que debió de realizarse en su momento, a efectos de dar la posibilidad de que los profesionales autores de estos informes pudieran comparecer también al acto de juicio oral, efectos de someter estos informes a contradicción, y, por lo tanto, interesamos también en la desestimación de la misma. Bueno, es una cuestión de valoración, y me remito a lo dicho anteriormente respecto de las anteses impugnaciones. ¿Alguna cuestión previa más? Ninguna más, señoría. Muy bien, podemos iniciar el juicio. ¿Va usted a declarar a las preguntas que le fue a la señora Fiscal? No, solo a mi abogado. Señoría, perdón, Colavenia, en base a las manifestaciones de la acusada y en base a lo establecido en el artículo 714 de la injuiciamiento criminal, solicitamos que se proceda a la lectura de la declaración de la acusada en fase de instrucción. Señora Fiscal, me consta que se ha cogido su derecho a no declarar la instrucción, por tanto, no se lo pudo conceder. Solicitamos entonces, señoría, que consten las preguntas que pretendía realizar el Ministerio Fiscal. No, no al lugar, no al lugar. Sabe perfectamente que no está permitido, se ha cogido su derecho a no declarar. ¿Alguna cuestión al respecto? Ninguna más, señoría. Pues, señor Letrado. Con la bien, señoría. ¿Usted en el momento de los hechos consumía algún tipo de sustancia? Sí, un poco. ¿Un poco de qué? Pues, un poco de todo. Un poquito de heroína, porros, cocaína y aquel día, alcohol, mucho alcohol. ¿Alcohol, se acuerda? Sí, sí. ¿Porro se refiere a marihuana y hachís también? Sí. ¿Las ambas cosas? Sí, lo que haya, sí. ¿Y el día de los hechos usted recuerda si había consumido? Sí, ese día iba muy puesta. Sí, seguro. Sí. ¿Ese día recuerda si se encontraba en compañía de alguna persona, un grupo de personas, una en concreto? Sí, quedé con mi amigo Jesús. ¿Con Jesús? Estaba con él, sí. ¿Y estaban cerca del lugar de los hechos? No, estábamos, pues, no sé si en la Ventilla o por ahí. ¿En la Ventilla? Sí. ¿Es un sitio de ocio? Es que él vive por ahí cerca y solemos ir a una hamburguesería que hay por ahí, por ese barrio. ¿El dinero que le fue hallado cuando usted fue detenida, me puede decir exactamente cuál es su procedencia? Ah, ese dinero, pues, me lo dio mi madre para una apuesta de un partido de fútbol. ¿Puede usted sentarse, por favor, en el banquillo? Jesús, llame a la víctima. Antonio. Antonio, 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 hola, buenos días. Buenos días. Siéntese, siéntese, por favor. Ha sido usted llamado como testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Prometo. Bien, tengo que advertirle que la falta de la verdad en su declaración está duramente castigada con penas de prisión. ¿Tiene usted alguna relación de amistad, enemistad, parentesco o laboral con la acusada? Ninguno. ¿La conoció usted de antes? Bien, le corto a decir verdad. Señora fiscal, contesta las preguntas de la señora fiscal. Hola, venia, señoría. Buenos días, don Antonio. Buenos días. Vamos a ver, ¿podría decirnos el día 1 de octubre del año 2016, a las 2 de la mañana, usted fue víctima de un robo? Correcto. Yo acababa de sacar dinero de un cajero, 200 euros, cuando de repente, pues, esta señora que está sentada aquí… Señoría, con la venia protesto, esa es…, no puede ser otra persona porque no hay nadie más en la sala. Bueno. Bien, es un reconocimiento espontáneo que, pues, sabe que es valorable más que otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, adelante, procedemos. Sí, pues, como le iba diciendo esta persona que está a mi derecha, que, por cierto, es que lo digo porque la reconozco perfectamente, porque sucedió, aunque sucedió muy rápido… A ver, por favor, a la acusada le tengo que advertir que, de conformidad con el artículo 190 y 91 del área orgánica del Poder Judicial, le tengo que percibir que no puede hacer ningún acto de aprobación o desaprobación, ya lo sea al Ministerio Fiscal, a la Defensa o a los testigos. Al final del juicio tendrá usted derecho a la última palabra y podrá decir cuanto estime con pendiente, con base en lo que se manifieste en este juicio. En otro caso, me obligará usted a expulsarla de la sala. Y podrá usted volver a entrar a efectos, precisamente, de ese derecho a la última palabra. ¿Lo ha entendido? Sí. Muchas gracias, señora Fiscal. Sí, nos estaba contando que todo fue muy rápido. Les decía que sí fue rápido, pero que al ver directamente su cara de frente y, además, por el daño que me hizo, es una cara que jamás olvidaré. De hecho, luego, en comisaría, directamente, cuando me exhibieron una serie de bastantes fotos, es que directamente… Perdón, un momento, vamos a ir secuencialmente contándolo. Usted estaba, entonces, extrayendo el dinero del cajero. ¿Y qué sucede? Bueno, yo ya había sacado 200 euros, que los había guardado en mi bandolera, y, de repente, pues esta señora me abordó directamente y me dijo que le diera 200 euros, que si no me… ¿Cómo le aborda? ¿Directamente de frente, por la espalda? Se acercó de frente, por la calle, y directamente me dijo que sacase los 200 euros. Debe ser que había visto que acaba de sacar el dinero. ¿Iba sola esta señora? Sí, iba sola. Iba sola. Vamos a ver, después de… ¿Usted qué hace? ¿Le da dinero? No, yo, de hecho, le dije que no, y en ese momento, inmediatamente, agarró la bandolera para intentar llevársela. Y como quiera que yo en ese momento agarre para evitar que la cogiera, fue en ese momento cuando sacó un cuchillo y, en fin, me clavó el cuchillo en el muslo derecho. En ese momento, claro, sentí un dolor inmenso, solté la bandolera y ya salió corriendo esta señora. Yo lo único que me procuré fue, pues, de ir corriendo al centro médico, donde me hicieron unas curas, me dieron una serie de puntos, estuve bastante fastidiado. ¿Recuerda usted las características de este cuchillo? Si era cuchillo, navaja, un cuchillo de cocina… Era un cuchillo de mango negro, de unos 15 centímetros de hoja, y sí, lo recuerdo perfectamente. Además de los 200 euros que usted tenía, ¿le sustrajo más efectos? Sí, porque la bandolera tenía también mi móvil, tenía unas llaves y, en fin, otra serie de objetos que también lo hice constar en el atestado, de los que no me han devuelto nada. ¿No ha recuperado ni el dinero ni los efectos? No ha recuperado. ¿Usted reclama? Sí, reclamo por el daño que me hizo, por las lesiones y por el móvil, los objetos que me ha sustraído. Nos dice que sufrió usted lesiones. Estas lesiones consistieron en una herida realizada con el cuchillo. ¿Usted cuántos días estuvo impedido para poder trabajar o realizar sus ocupaciones? Ahí en el momento me hicieron una cura y, además, me dieron tres puntos, aparte de unos antibióticos que me tuve que estar tomando durante 15 días. Y luego, una vez que me retiraron los puntos, me ha quedado una marca que, en fin, como ha sido a la altura del muslo, pero aún así, en verano, cuando voy con el bañador, pues se ve. Es visible. Vamos a ver, usted dio una descripción de la autora de los hechos a la policía. Sí. ¿Ese mismo día usted formuló denuncia? Sí. En cuanto volví del centro médico, me pasé por comisaría para formarle la denuncia. En los días posteriores, usted compareció en comisaría para realizar un reconocimiento fotográfico. ¿Nos puede explicar cuántas fotografías se le exhibieron por parte de los agentes? Tenían varios álbumes, como dos o tres. Y entonces me dijeron que me tomara mi tiempo en una mesa y que fuera viendo esa serie de álbumes. Entonces, fui pasando fotografías y, de repente, vi una en la que era la persona que a mí me había atracado. Señoría, si se le pudiera exhibir el folio 15 de las actuaciones, donde consta el reconocimiento fotográfico, para que pueda ratificarlo… ¿Puede usted acercarse, por favor? Esa es su firma. ¿Cómo está? Esta es mi firma. La firma que consta encima de la persona es a la persona que usted reconoció. ¿Puede usted volver a su sitio? Gracias. ¿Cómo dice? La firma que consta encima de esa fotografía es la de la persona a la que usted reconoció. Efectivamente. Sin ningún género de dudas, no tenía dudas en ese momento. No tuve ninguna duda de esa persona. Posteriormente, usted compareció en el juzgado a efectos de realizar una rueda de reconocimiento de varias personas allí en situ. ¿Es cierto? Efectivamente, pusieron a… creo recordar que eran cinco personas y lo mismo no tuve que hacer gran esfuerzo porque la identifiqué inmediatamente. ¿También sin ningún género de dudas? Sí, sí. ¿Tudaba usted? Sí, sí. ¿Sin ningún género de dudas? En fin, había cinco mujeres, pero dentro de esas cinco mujeres yo identifiqué sin ningún problema a esta señora. Señoría, igualmente, si se le pudiera exhibir el folio 35 en las actuaciones donde consta el reconocimiento en rueda realizado en fase de instrucción. En efecto, sí, esa es mi firma. Muy bien, muchas gracias. Puedo volver a su sitio. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Señor Letrado. Sí. Con la venida, señoría. ¿No es más cierto que usted el día de los hechos perdió los 200 euros y formuló una denuncia por ello? Impertinente, señor Letrado. Señoría, ¿tiene relación directa con los hechos? Pues porque, señoría, entendemos que el objeto del procedimiento dejaría de tener sentido. ¿Esto usted planteando la posibilidad de una denuncia falsa? Señoría. Yo todo lo que he dicho es verdad. Tranquilo, tranquilo. No interrumpa. Vamos a ver, Letrado. Haga otra pregunta, por favor. La declaro impertinente. ¿La herida no se le hizo usted… ¿No es más cierto que la herida se le hizo usted en una caída y no con un cuchillo? Mire usted, eso no es así. Los hechos sucedieron como yo le he dicho. Por eso, como comprenderá, no me voy yo a hacer un corte de ese tipo, que es una herida limpia de un cuchillo. No tiene ningún sentido que yo me autolesione. ¿Y por qué no hace referencia el parte médico elaborado en el hospital Rey Juan Carlos I de esa herida con el cuchillo? Pues mire usted, yo creo que sí lo hace, porque me dieron una copia de ese informe, que precisamente es el que aporté en la denuncia que puse en comisaría, y refieren que lo que les dije yo, que la herida me la había causado en un robo, que me habían clavado un cuchillo en la pierna. ¿Y por qué no lo hicieron constar? ¿Lo sabe? Señoría, al folio 6 de las actuaciones consta el informe médico del Hospital La Paz del Día de los Hechos del perjudicado, donde consta herida inciso contusa en la parte superior de la pierna derecha y que refiere a haber sido realizada por una navaja de 15 centímetros. Muchas gracias, señor fiscal. Vamos a dejarlo para la valoración, entonces. Continuamos, señor Letrado. Con la venida, señoría. Como ha referido precisamente el ministro fiscal, usted está manifestando en todo momento que la herida se le hizo con un cuchillo y consta en el informe que se hizo con una navaja. ¿Me puede explicar el por qué esa contradicción? Pues mire, no lo sé, porque el matiz de si sea una navaja o un cuchillo no sé a qué se refiere en concreto. Pero usted es lo mismo, una navaja o un cuchillo. Bueno, efectivamente es una navaja con lo que me... Ah, ahora dice que es una navaja. Señor Letrado. ¿Valuraciones? Bueno, perdón. Para informe. Yo lo que me refiero es a una hoja metálica que tenía, con la que me atravesó la pierna, que era más o menos de este tamaño y que tenía una empuñadura y que efectivamente, pues si quiere que le precise más, es de tipo navaja, es decir, de las plegables. Ah, muy bien. ¿Recuerda cuál era el comportamiento? ¿De esa persona que le abordó en la calle? Pues la verdad es que, claro, en ese momento yo la vi muy totalmente alterada, fuera de sí. A mí me dio mucho miedo, claro. Sí, pero ¿esa alteración usted podía decir que estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia o...? Pues... ¿Usted considera que podía haber... A ver, señor Letrado, no es un experto, pero podríamos plantear esa pregunta de alguna u otra manera, dada cuenta su colección de testigo o víctima. A mí no me dijo que lo quería para droga. No le dijo eso, pero... No conteste hasta que no se le pregunte, ¿de acuerdo? Sí. Señor Letrado, intente hacer una pregunta... ¿Usted recuerda... Perdón, señora... ...una sudadera de color verde con una capucha que al principio la llevaba puesta y luego se la quitó? Y, hombre, pues sí parecía algo sucia, pero no sé decirles si iba bebida o drogada, solo sé que gritaba mucho. Bien, yo creo, señor Letrado, que ese matiz lo puede usted utilizar más con los agentes policiales, ya que, como tales testigos cualificados, pues a lo mejor le podrán determinar el aspecto que podía tener esta persona. Con lo menos, señoría. Para continuar con la interrogación... Sí, por supuesto. ¿Recuerda usted cuál era la cuantía, el importe de los billetes que sacó usted hasta esos 200 euros? Sí, lo recuerdo perfectamente. Además, viene el extracto bancario, 200 euros. Pero, ¿en qué cuantía...? No, la pregunta es si usted es la moneda fraccionada, vaya. Ah, pues, mire, sí, concretamente... ¿Es importante esa pregunta? Sí, señoría, porque a mi cliente se le encontraron una moneda en concreto y entendemos que, como no ha manifestado... Una moneda en concreto, sí. A ver, señor Letrado. Se le encontraron cuatro billetes de... Según el escrito de acusación, dice que se le han encontrado 205 euros, no dice nada más. Y en el atestado dice que 205 euros en metálico, pero no dice si billetes o en monedas. Y usted no le ha preguntado a su cliente ese matiz tampoco. Como no cuesta, señoría, precisamente las actuaciones, queremos ver si se ratifica en sus manifestaciones. Adelante, por favor. Sí, yo se lo digo, eran cuatro billetes de 50 euros. En concreto, usted dice que tiene una herida y que se le ha dejado una cicatriz... Sí, yo si quiere se la enseño. No, 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 por favor. ¿Usted tiene mucho pelo? ¿Usted es muy peludo? Señor Letrado, impertinente. Ya, pero es que está diciendo que es una cicatriz muy visible y... Sí, te comprendo, sí, acaba de decir que es visible. Bueno, a mí me ha reconocido un médico, un forense que, en fin, que yo no me estoy inventando ninguna... ¿Le dan un punto, señoría? No entiendo que no se pueda bajar los pantalones en presencia, señoría. Tres puntos de sutura, señor Letrado. No uno, tres. Sí, pero me refiero a un punto en el baremo, que entendemos, señoría, que eso es desproporcionado porque... Eso no le corresponde más que a ustedes. En su caso, la ministerio fiscal, por vía de informe, dirá por qué considera que habrá que darle esa cantidad. Y luego me corresponde a mí en sentencia valorar cuál es el perjuicio estético causado con motivo de esa cicatriz. ¿De acuerdo? Que podrá usted, por vía de informe, decirme, como valoración, si es mucho dinero, es poco dinero o, como usted estime, conveniente, en aras de derecho a la defensa, por supuesto. Para continuar, señoría, con el interrogatorio. ¿Usted persiguió a esta persona cuando le arrebató ese dinero y sus efectos? No, no, vamos, de ninguna manera. Si ya he dicho que a mí me quedé aterrorizado, lo único que me preocupaba era que empecé a sangrar mucho, pues era ir corriendo a un hospital a que me curase. ¿No llamó a la policía? No, en ese momento toda mi preocupación era que me cerrasen la herida. Yo pensé que era algo muy grave porque, claro, empezó a salir muchísima sangre. ¿Por qué tardó tanto tiempo en formular una denuncia? Señoría, consta el folio 5 de las actuaciones que la denuncia se produjo a las 3 de la mañana, una hora más tarde de haberse producido los hechos. Bien, bien. Gracias, señora fiscal. Señor, el trazo continuo a bajuntamiento de los actores. Es que es todo relativo y entendemos que es una hora, es una fracción temporal muy amplia desde el punto de vista de que si esas heridas eran tan graves y el hecho era tan... Es una cuestión de valoración que yo no le voy a decir ahora. Yo no sé lo que tardaría en llegar hasta el hospital, cuánto tiempo estuvo en el hospital asistido o tuvo que esperar o no tuvo que esperar hasta que salió. No sé qué distancia hay del hospital a la comisaría. En fin, eso es una cuestión a valorar. Por último, señoría, queríamos hacer una alusión en concreto a la última pregunta. Perdón, no una alusión, sino una pregunta. Es en relación a una contradicción que hemos encontrado porque cuando su señoría ha realizado al testigo una pregunta ha dicho que no conocía de nunca a la acusada. Y luego, posteriormente, a renglosegudo, prácticamente ha hecho un reconocimiento espontáneo y entendemos que es una contradicción fundamental. Y queremos que nos la explique por qué ha dicho que no la conocía de nada. Señor Atrado, yo creo que eso es una cuestión de valorar. Él, a las generales de la ley, me ha contestado diciendo que no la conoce de nada, que no tiene ninguna relación laboral, de amistad o parentesco. Y el interés que tiene me imagino que será el resarcimiento, lógicamente. Y, además, se le ha percibido, de decir verdad, bajo ese percibimiento de poder incurrir un delito de falso testimonio en causa penal castigado con penas de prisión. Entonces, no es ninguna contradicción. Es una cuestión que usted deberá de poner de manifiesto a la hora de valorar por vía de informe. Esta parte tiene un criterio absolutamente diverso de su señoría y entendemos que esa pregunta tiene que ser contestada. ¿Sabe usted los mecanismos procesales en caso de que yo le deniegue esta pregunta? Pues, señoría, tenemos que formular por texto. Por supuesto, con esa su protesta. No vamos a formular ninguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, puede usted abandonar la sala si quiere. Señoría, con la venia, ¿podría exhibírsele la pieza de comisión consistente en una navaja que consta en las actuaciones, señoría? Y, a través de su señoría, se le podría preguntar si esa navaja es la que con la que le fue...? Bien. Vamos, aquí está. ¿Es esta la navaja? A ver, pues, la verdad es que yo no... Era más grande la con la que me atacaron. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, señor letrado? No, ninguna más. Muchas gracias. Puede usted abandonar. Gracias. O sentarse en la sala, lo que usted estime conveniente. Ahora, si se queda en la sala, le advierto exactamente igual que la acusada. ¿De acuerdo? Le apercibo de poder incurrir un delito de desobediencia en caso de aprobación o desaprobación de alguna de las preguntas que formulen las partes. ¿De acuerdo? Sí. Siéntese, por favor. Agente, llame, por favor, al agente de policía número uno. Policía número uno. Buenos días. Adelante, siéntese, por favor. Bien, ha sido usted llamada como testigo. Dada su condición de agente, conoce las penas en que puede incurrir como consecuencia del delito de falo de testimonio en causa criminal. ¿Jura o promete decir verdad? Sí, prometo. ¿Conoce usted a la acusada de algo? ¿Te le gusta alguna relación de amistad, enemistad o parentesco con ella o laboral? No, ninguno. Ninguno. Muy bien, contesta las preguntas a la fiscal. Con la venia, su señoría. Buenos días, señora agente. Buenos días. Vamos a ver, ¿recuerda usted el día 1 de octubre del año 2016, a las 2 de la mañana, si fueron comisionados por su central para asistir a una persona que había sido objeto de un robo con violencia y unas lesiones en el Banco Manchego de la calle Rocinante de Madrid? Sí, exactamente. Me llamaron mis compañeros y acudimos el agente número dos y yo para allá y procedimos a la detención. ¿Qué aviso les dieron? Pues mira, nos dijeron que había un robo con fuerza. Un robo con fuerza. O sea, perdón, un robo con violencia. Un robo con violencia. Sí. ¿Les dieron la descripción del posible autor de los hechos? Nos dijeron que era una mujer de mediana edad y que de pelo largo también nos dijeron y bueno, es verdad que vimos una chica que nos daba mucha desconfianza y justamente la detuvimos y era ella. Entre la descripción que le dieron de la central, ¿figuraba que llevaba una sudadera de color verde o de color oscura? No lo recuerdo. No lo recuerda. ¿Usted recuerda si esta persona a la que detienen llevaba una ropa de similares características a la que le acabo de decir? Una sudadera. Pues es que le digo que no lo recuerdo. Me acuerdo del pelo largo, eso sí. No lo recuerda. ¿Procedieron al cacheo de la persona detenida? Sí. Sí. ¿Puede decirnos qué efectos llevaba? Llevaba, le incautamos una navaja de 15 centímetros y llevaba 205 euros de efectivo. ¿Les dio una explicación de quién era ese dinero, si era suyo o para qué lo... No, la verdad que le dimos sus derechos y nada más. Y nada más. Y la llevamos a comisaría. Pues nada más, muchas gracias. Señor Atrado. Sí, con la venida, señoría. ¿La persona que ustedes detuvieron tenía aspecto de toxicómana? La verdad que yo no puedo afirmar si es consumidor habitual o no, pero un aspecto corriente es verdad que no tenía. Un poquito de macrado, sucia y quizás pueda consumir, puede que sí, pero no... Entre los efectos nos encontró una navaja, ¿verdad? Sí. ¿Esa navaja qué hicieron ustedes con ella? Pues lo que hacemos siempre en todos los casos, la pasamos a la cadena de custodia. La guardamos en unos files y mis compañeros se encargan de custodiarla. ¿Y ustedes esa cadena de custodia estaba elevada en un acta de algún tipo que firmaba la persona que la entregaba a otras? Siempre se marca todo en el altestado y la verdad que yo ya no sé... ¿Pero con un número de serie? ¿Se le ponía una etiqueta? ¿Se le ponía algo para etiquetarla? Sí, dos etiquetas. Una en el fil y otra en el atestado. ¿Se ponía el número del procedimiento, el atestado o qué es lo que se ponía en esas etiquetas? ¿Qué es lo que costaba? Señor Letrado, pregúntele si ella era la que confeccionaba esas etiquetas. ¿Usted confeccionó? No, no, la verdad que no. ¿Y conoce el contenido de esas etiquetas normalmente? O sea, lo uso frecuentemente, pero la verdad que no... Directamente lo pego en un a un lado y otra en el otro y no... ¿Se sigue un protocolo? Sí. Sí, y entonces siempre debe costar los mismos datos, ¿no? Identificativos en esas etiquetas. Sí, no entiendo mucho su pregunta, pero creo que sí. Le despego una pegación anulada, la pongo en el atestado y no... ¿Me puede decir qué valor tenían los billetes que le fueron incautados, que sumaban esos 250 euros? Como le he dicho, 205 euros. ¿Pero eran billetes de 50, de 10, de 20? ¿Recuerda? Pues la verdad que no lo recuerdo. ¿Por qué no lo hicieron costar en el atestado? ¿Lo recuerda? Pues tampoco lo recuerdo. Las características que a usted le trasladaron a través de la emisora son las que corresponden con la persona que fue detenida. Sí, exactamente. Las características que nos dieron correspondían con ella. ¿Me podría decir cuál era el color de los ojos de las características que le dieron? Pues mire, es que ahora mismo no me acuerdo. De hecho, me he tenido que repasar las actuaciones porque no me acordaba. Pero siempre que nos dan aviso por radio no procedemos a detener a nadie, sino llevan las características similares a como nos indican. ¿Llevaba la puesta la misma ropa? Sí, exactamente. Es que nos dijeron cómo iba ella. Ya se lo ha contestado la señora fiscal, la ropa que portaba. ¿Recuerda el color de los zapatos? No, como ya le he dicho. No, eso ya sería afinar demasiado. Señoría, igual que hemos hecho con… le solicito que se les iba la pieza de convicción, que esa es la navaja que fue hallada. Por supuesto. Esa navaja es bastante más pequeña que… ¿No es la que le fue hallada? No, no, porque además la encaute yo y esa no era. Nada más pregunta, señoría. Muy bien, muchas gracias. Puede usted quedarse en la sala o desalojar, si quiere. Muy bien, gracias. Bien, que pase… agente, que pase el número dos, por favor. Señoría, el policía número dos no está en la sala espera. Pero no me ha dicho usted que estaba… El policía número dos ha desaparecido. Y me informa un compañero que está afuera que se ha tenido que ir porque tenía un aviso familiar urgente. Señora fiscal, muchas gracias. Señora fiscal, al respecto. Pues se renuncia, señoría. Muy mal testigo. Señor de todo. No hay nada que oponer, señoría. Bueno, pues se tiene por renunciado. Que pase el policía número tres. Policía tres, policía tres, policía tres. Buenos días, señoría. Buenos días, adelante. Siéntese, siéntese. Gracias, señoría. Ha sido usted llamado como testigo, jura o promete decir verdad. Juro, señoría. Toda su condición de agente conoce las penas en que puede incurrir como consecuencia del delito de falso testimonio en causa penal. Sí, señoría. ¿Tiene usted alguna relación de amistad, enemistad, parentesco o laboral con la acusada? Ninguna, señoría. Bien, le suelto a decir verdad. Conteste las preguntas, señora fiscal. Con la venia, su señoría. Es usted instructor del atestado 123 barra del 2006, objeto del presente procedimiento, ¿cierto? Así es, señora fiscal. ¿Se ratifica en el mismo? Absolutamente. En todos sus extremos. Vamos a ver, usted no participó en la detención de la acusada en el presente procedimiento, ¿cierto? No participé. ¿Nos puede decir cuál es su participación en los hechos? Bueno, nosotros recibimos a esta persona, la víctima, que vino a eso de las dos de la mañana, al día de los hechos, y pues formuló denuncia y, aparte, se le exhibieron unos álbumes fotográficos en la comisaría y, a partir de ahí, se procedió a otros agentes a la detención. En esa denuncia que formuló, relató haber sido víctima de un robo con violencia, con arma, y haber sido también víctima de unas lesiones por parte de una mujer, ¿es cierto? Así es. Y, de hecho, venía herido. Venía herido. Venía, además del médico. ¿Les aportó un informe médico del hospital...? No lo recuerdo. No lo recuerda. Recuerdo que cojeaba. Que cojeaba. Vamos a ver, ¿dio una descripción física de la persona autora de los hechos? Bueno, no solamente de una descripción física, sino que hizo un reconocimiento en comisaría porque se le exhibieron unos álbumes. ¿Esos álbumes nos puede decir cómo se realizó ese reconocimiento? Bueno, se le exhiben normalmente, pues son... Nosotros normalmente tenemos tres álbumes, en este caso eran dos los que se les exhibió y es una composición fotográfica en la cual firmó una de las... identificó y se le hizo firmar una de las fotografías de la identificación que hizo. ¿Ese reconocimiento fue con dudas, sin dudas? ¿Lo tenía claro? No, lo tenía bastante claro. Lo tenía bastante claro. Vale. Pues no hay más preguntas. Señor Leandro. Sí, con la venida, señoría. ¿Recuerda usted, entre los elementos, los efectos que fueron adoptados a la acusada, ¿se encontraba una navaja? Sí, recuerdo que había una navaja. ¿Recuerda cómo eran sus características? Pues recuerdo que era una navaja con un puño negro y de unos 15 centímetros. ¿La llegó a ver usted directamente? La vi, pero no recuerdo exactamente. Recuerdo esta descripción, pero además es que lo he visto en el atestado. Ah, sí. ¿Usted qué es lo que hacen? ¿Qué protocolos siguen para estas piezas de comisión incorporadas al procedimiento? Bueno, nosotros hacemos una diligencia y se remite a la autoridad judicial. ¿Y la identifican de algún modo, con una etiqueta o algo? Sí, se suele poner una etiqueta para identificarla en relación con el atestado. ¿Esa etiqueta se la ponen directamente a la navaja o la...? No, la solemos poner en una bolsa, la bolsa a la que se guarda. ¿La navaja en sí misma no la identifican de una forma directa? Que yo sepa, que yo recuerdo, no. Se hace sobre la bolsa, se ponen dos etiquetas. ¿Se podía, por parte de la señoría, exhibir la pieza de convicción al...? ¿Esta es la navaja que consta en las actuaciones? Bueno, no lo recuerdo exactamente, pero yo creo que era un poco más grande. ¿No es esa? No, le puedo decir con seguridad. ¿Es suficiente, le grado? Sí, señora. Respecto al reconocimiento fotográfico que se efectuó en sede policial, ¿recuerda usted que lo efectuó usted directamente? Sí, bueno, ya le he contestado a la señora fiscal en relación a eso. Sí. ¿El álbum de fotografía se lo dejaron directamente que lo manipulara la presunta víctima? Bueno, se le dejó el álbum delante y pudo ver las composiciones que había dentro del álbum y se le fueron pasando... Bueno, fue el mismo el que pasó las páginas, vamos. ¿Y había alguien que le iba haciendo algún tipo de indicación? No, no, eso no es. ¿Nadie? Nunca. Nunca. Y esos álbumes estaban compuestos por... ¿cuántas composiciones fotográficas había? Bueno, suelen haber nueve fotografías en cada una de las hojas del álbum. Sí, pero ¿había solo una hoja o había cien? No, había varias. ¿Cuántas eran los recuerdos de...? Pues habría cinco o seis en cada álbum. ¿Y en concreto la acusada, que se recuerda cómo figuraba, en qué lugar de esas composiciones se... Pues no lo recuerdo, recuerdo que fue identificada por la víctima. ¿Y recuerda usted si tenía la misma intensidad la fotografía respecto a las demás? ¿Estaba en una composición en la que no había ningún tipo de resalte, por el cual se podía discriminar de una manera directa el denunciante a mi cliente? Señoría, protesto. ¿Consta al folio 18 las fotocopias de esas composiciones, donde se puede apreciar que son todas iguales? ¿Se le puede exigir, señoría, al folio 18 en concreto a este...? ¿A qué efectos? A efectos de que se pueda comprobar, señoría, de que en concreto la fotografía de mi cliente no es... Bueno, señor, eso es una cuestión a valorar. Usted mismo podrá ponerlo en manifiesto por vía de informe. ¿De acuerdo? Señora, pues tenemos que protestar a efectos del ulterior recurso en su caso. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, señoría. ¿Me puede decir exactamente cuál fue el criterio que siguen o qué tipo de criterio o protocolo siguen ustedes para, en esas identificaciones que realizan, obtener esas composiciones? Bueno, nosotros, si nos dicen que es una mujer, sacamos álbumes de mujeres. Si nos dicen que es de hombres, de hombres. Entonces, nosotros teníamos estos álbumes porque es gente que ya está reseñada, que se conoce, que pueden ser autores de este tipo de delitos y entonces fueron las que se le exhibieron. Que sean rubias o morenas es un criterio que no se sigue, ¿no? Es un criterio que no se sigue. O sea, la homogeneidad antropométrica no tiene un... Se le exhiben los álbumes de los de que disponemos. Nada más preguntas, señoría. Muy bien, muchas gracias. Usted va a abandonar la sala. Muchas gracias. ¿Terminada la prueba personal o...? Sí, 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 diga, diga. Sí, queda el cliente que hemos traído a la sede judicial para que sea interrogado. Un cliente. Sí, señor, perdón, el testigo. Muy bien, ¿a cómo se llamamos el testigo? Jesús Rodríguez Gutiérrez. Agente, llame a Jesús Rodríguez Gutiérrez. Adelante, adelante. Hola, gracias. Siéntese, por favor. ¿Juro o promete decir verdad? Juro. Tengo que advertirle que la falta de la verdad en su declaración en esta causa está duramente castigada por la ley como derecho de falso testimonio con penas de prisión. ¿Tiene usted alguna relación de amistad en amistad aparentesco laboral con Inés? Esa es mía, mía. Nada más. ¿Algún interés particular en esta causa? No, esa es mía. Le exhorto a decir verdad bajo ese apercibimiento que le acabo de referir. Contesta la pregunta del señor Letrado. Con la venida, señoría. ¿Recuerda o conoce usted los hechos por los que usted se encuentra aquí como testigo? No. No. En concreto, el día 23 de octubre del 2006, ¿usted dónde se encontraba? El 23 de octubre del 2006, pues no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo. El señor Letrado, los hechos son del 1 de octubre del 2016. Ah, perdón, que me haya sido un lapsus. El 1 de octubre del 2016, en concreto, ¿recuerda usted si se encontraba en compañía de la acusada? Pues puede, porque muchos días quedo con ella. Bueno, voy a ser un poco más concreto. ¿Usted ese día, 1 de octubre del 2016, estaba en una hamburguesería tomando algo con la acusada? Señor Letrado, señor Letrado, impertinente por su gestiva. Perdón, señoría, lo voy a reformular. De acuerdo. En concreto, ¿sabe lo que ese día, más o menos, recuerda ese lapso temporal? Si podía usted estar con ella. Señor Letrado, acaba de decir que no recuerde si estuvo el día 1 de octubre del 2016. Quedó muchísimos días con Inés. Y es verdad que vamos mucho en una hamburguesería, pero… ¿Todos los días? Bastantes. ¿Y en concreto, como a las 2 de la mañana, podía estar usted ahí? Sí, porque además solemos ir a la hora de cierre. ¿Y está seguro que normalmente lo hacen con tanta actividad? Sí, casi dos o tres veces por semana. ¿Y en concreto, ese día, usted podría decirme si podía estar en compañía de ella? Señor Letrado, le ha dicho que no lo recuerda. No puede usted insistir. Bueno, señoría, vaya a cambiar el sesgo del interrogatorio. En concreto, ¿usted consume algún tipo de drogas? Sí. ¿Y la acusada? Sí. ¿Las consume en su compañía? Sí. ¿En el 1 de octubre del 2016 ella consumía algún tipo de…? Llevamos consumiendo muchos años. ¿Qué drogas consumen? Pues de lo que se nos pone por delante. ¿Y eso puede ser oreína, cocaína, hachís, marihuana… Sí. ¿Alcohol incluso? Sí, claro. ¿Sí? ¿En qué la cantidad, más o menos, me podría usted decir? Pues alcohol bastante y lo demás lo que podemos adquirir. ¿O usted esa afección al consumir este tipo de sustancias la están tratando de alguna forma? No. No. Eso se lo que usted ha preguntado a su cliente. Ya. Muy bien. Señora fiscal. Pues no hay ninguna pregunta, señoría. Muchas gracias. Puedes marcharse o que hagas la sala como quiera. Gracias. Bien, terminada la prueba personal, documental, señora fiscal. Por reproducida. Documental. Señoría, queremos aportar en este acto un informe del Centro de Atención a los Dependientes de Vallecas, en concreto, al que ha asistido mi cliente y entendemos que es una prueba pertinente y necesaria. Señor letrado, no es el momento procesal oportuno. Tiene que haberla propuesto como cuestión previa. No se la puedo admitir. En el mismo sentido, señoría, consideramos que sea un paráneo de su aportación. Tiene que formular el protesto, señoría. Por supuesto. ¿Conclusiones? Ah, definitivas. ¿Conclusiones? Señoría, para modificarlas y, en concreto, para solicitar una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables y, de modo alternativo, solicitar, en su caso, que, si es condenada, sea a un delito de hurto, leve de hurto, señoría, con una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de la atenuante analógica de drogadicción, señoría, y, por lo tanto, le sea impuesta la pena mínima, que se corresponde a 20 días de multa a dos euros diarios. Muy bien. Muchas gracias. Señora fiscal, para informe. Pues, con la venía, su señoría, muy brevemente. El ministerio fiscal, esta parte, ha elevado a definitiva sus conclusiones. Entendemos que los hechos objeto de acusación serían constitutivos de un delito de robo con violencia, con uso de armas y un delito de lesiones. En primer lugar, señoría, y que serían imputables a la acusada Inés. En primer lugar, señoría, tenemos que señalar que, independientemente de que por parte de la acusada Inés se hayan realizado alegaciones exculpatorias en el acto de juicio, en base a su derecho que le asiste, ha sido clara, absolutamente claras, las manifestaciones de la víctima Antonio. La víctima Antonio nos ha relatado como el día 1 de octubre del 16 a las 2 de la mañana es abordado por Inés en el banco Manchego, después de haber realizado un reintegro de 200 euros, y nos ha manifestado como esta persona, tras realizar un forzajeo para arrebatarle una bandolera que llevaba, exhibe una navaja de unos 15 centímetros y que termina clavándosela en el muslo, provocándole lesiones, una herida inciso contusa, en la parte superior de la pierna derecha, teniendo que ser suturado con tres puntos y tardando en curar diez días y causándole una secuela, que es un perjuicio estético ligero, de acuerdo con el informe del médico forense, obrante las actuaciones y que no ha sido impugnado. Tenemos que señalar, por un lado, señoría, que las manifestaciones del testigo víctima han sido no solamente claras, sino que, además, han corroborado lo manifestado en un primer momento, el mismo día de los hechos, y una hora después de haber sucedido los hechos cuando formula denuncia. Pero es que, además, señoría, hoy, en sede de juicio, al ver a la acusada, la ha reconocido sin ningún género de dudas, y nos ha manifestado que ese reconocimiento es el mismo que realizó en fase de instrucción, cuando, en primer lugar, compareció en comisaría y la reconoció también sin ningún género de dudas, tras la exhibición de los álbumes fotográficos, y, posteriormente, en fase de instrucción, cuando realizó el reconocimiento en rueda de la misma, también sin género de duda algunas. No existe ningún tipo de motivo espurio ni ninguna otra clase para que el perjudicado, que no tiene ningún tipo de relación ni conocía a esta señora, le impute unos hechos con toda la claridad del mundo, más que por el hecho de que se han producido, señoría. Constan las actuaciones, además, que el mismo día de los hechos, y solamente dos horas después, la acusada es detectada por agentes de la policía en un polígono donde se realizan transacciones de droga, portando no solamente una navaja de 15 centímetros de las mismas características que la descrita por el perjudicado cuando formula denuncia, sino que, además, lleva 205 euros, cantidad coincidente con los 200 euros que nos dice el señor Antonio que le fueron sustraídos. Y, además, es detectada por agentes de la policía y se procede a su detención no porque esta señora esté en ningún polígono, sino porque sus rasgos físicos coinciden plenamente con la descripción dada por el perjudicado, por el señor Antonio. No solamente en cuanto a rasgos físicos, sino incluso en cuanto a su vestimenta, como consta en las actuaciones. Lleva el mismo tipo de sudadera y del mismo color que él manifiesta que lleva la persona que comete los hechos. Entendemos, señoría, por lo tanto, que quedan absolutamente acreditados que el principio de presunción de inocencia, en este caso, no asiste a la acusada y que, en base a ello, ha de dictarse una sentencia condenatoria, de acuerdo con la petición realizada por esta parte. En cuanto a las alegaciones que entendemos que realizará la defensa respecto a la existencia de un posible hurto y la aplicación de un atenuante, esta parte no tiene más que oponerse a los mismos. No cabe el hurto, señoría, porque queda acreditada la violencia empleada por la acusada al cometer la sustracción. Y, en segundo lugar, en cuanto a la drogadicción, entendemos que no queda acreditada por prueba alguna. Sí es cierto que se intentó, en el momento de la detención, la práctica de una serie de pruebas por parte del SAGEAD que pudieran determinar, efectivamente, si esta señora pudiera ser consumidora de sustancias o pudiera estar afectada por el síndrome de extinencia al día de los hechos, pero se negó ella misma. Con lo cual, entendemos que ninguna atenuación de esta índole puede operar. Por último, respecto al testigo que ha aportado la defensa en el acto de juicio, Jesús Rodríguez, señoría, entendemos que ninguna luz puede traer sus manifestaciones y la coartada que se nos pretendía dar por parte de la acusada respecto a que ese día no había estado en el lugar de los hechos y que había estado en una hamburguesería con este señor, pues entendemos que no puede operar en ningún sentido porque este señor no recordaba nada, no recordaba si ese día en concreto había estado con ella y, por lo tanto, entendemos que sus manifestaciones nada pueden probar. Por todo ello, interesamos que exista una sentencia de acuerdo con las conclusiones elevadas a definitivas. Gracias por la atención. Muchas gracias. Señor Atraba. Con la bien de su señoría, para ponernos frontalmente a la petición del Ministerio Fiscal en su informe y, en concreto, señoría, para señalar que en ningún caso, a través de la prueba practicada en este acto, entendemos que se haya podido enervar el principio de presunción de inocencia. En primer lugar, señoría, porque hay una cuestión de carácter fundamental. La identidad de la acusada a lo largo de todo el procedimiento y desde un inicio, tal como se ha procedido como cuestión previa, a impugnar precisamente esa identificación en sede policial que entendemos que es precisamente una cadena de errores desde el punto de vista en el que no ha habido las garantías de contradicción ni todas las garantías por las cuales se debe haber llevado a cabo con una cierta higiene jurídica desde el punto de vista en que no se pudiera entrever ningún tipo de duda respecto a que mi cliente fue la autora de los hechos, dado que entendemos que en esas identificaciones y las ratificaciones que se han realizado por la policía no son de manera absolutamente concluyente tan exactas ni tan coherentes ni tan contundentes como para poder, entendemos, poder enervar como prueba identificativa el principio de presunción de inocencia. Por otra parte, señoría, como pieza de convicción, costa una navaja que en ningún caso se corresponde con la que en su momento se dice en el atestado si intervino a mi cliente y que en principio, en ese mismo atestado se afirma que no ha sido ratificado precisamente porque esa navaja no se corresponde en ningún caso con las características ni en las medidas, ni el color del mango, ni nada por el estilo y entendemos que ha habido efectivamente una ruptura en su caso, una ruptura en la cadena de custodia o en su caso esa navaja no era la que en su momento describió la víctima ni era la que portaba a mi cliente y por lo tanto, señoría, en ningún caso a través de esa pieza de convicción se puede entender que exista elemento probatorio alguno respecto al instrumento con el que se produjo la lesión y entendemos que por ello, señoría, pues hay un déficit probatorio que en todo caso debería de dar como resultado una sentencia en todo caso absolutaria. Pero más allá, señoría, el Ministerio Fiscal en sus determinaciones contenidas en su informe dice que no hemos acreditado la toxicomanía. Pues hay varios elementos a lo largo de todo el procedimiento por los cuales se puede valorar por su señoría aunque sea como atenuante analógico o como circunstancia modificativa de responsabilidad criminal que mi cliente sí es verdad tanto que consume algunas sustancias psicotrópicas y en concreto heroína y cocaína y que pueden ser susceptibles de alterar el comportamiento de manera que afecten a las facultades cognoscitivas y volitivas y por ello, señoría, el reproche penal en su caso, si fuera merecedor del mismo debería ser rebajado o moderado de manera sustancial a través del artículo 66 del Código Penal en concreto o a la pena mínima, como hemos dicho, por un delito leve de hurto y en todo caso, señoría, manteniendo desde el punto de vista fáctico que no se produjo en ningún caso una intimación con un arma para obtener, digamos, los efectos de la presunta víctima, sino que la presunta víctima ha sufrido un accidente que abandonó sus efectos y que mi cliente al descuido los retiró de la calle aunque no tengo un sustrato probatorio suficiente, pero entendemos que tiene la misma validez que puedan tener las alegaciones que se han efectuado de contrario por parte de la víctima respecto, señoría, a la prueba de esa jihad que por parte del ministro fiscal dijo ya se ha dicho que mi cliente se negó a efectuar desde el punto de vista indiciario se puede comprobar por su señoría que desde luego mi clienta o estaba siendo muy mal asesorada o en todo caso no estaba en un, digamos, desde el punto de vista psicológico en un estatus de normalizado y por ello entendemos que existía cierto déficit que acredita en todo caso precisamente la circunstancia modificativa que solicitamos dado sobre todo a la petición por parte que se ha realizado por parte del ministerio fiscal respecto a responsabilidad penal podía en todo caso haberse sometido porque no tenía para ella ningún tipo de perjuicio a esas pruebas y poder por ello estimarse en todo caso la solicitud que ha hecho esta defensa en este acto en todo caso, señoría, ahora nos ratificamos en la solicitud de un pronunciamiento absolutorio Muchas gracias, póngase en pie la acusada, por favor delante del micrófono como derecho a última palabra, ¿quiere usted añadir o manifestar algo más? Que es que yo no he sido, pero vamos, de ninguna manera porque yo he tenido mis problemas, pero jamás en la vida he atracado a nadie mucho menos pinchar con un cuchillo es que no, 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 de ninguna manera y que esos policías me han detenido alguna vez y ya yo creo que cuando no saben a quién detener pues me detienen a mí pero vamos, que no, que yo no he sido ni de casualidad, no Muy bien, muchas gracias Puede usted sentarse Visto para sentencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!